La negociación es todo un juego de pequeñas persuasiones. Entonces tenemos que ver. Y hay muchas palabras que te van a ayudar. Te van a ayudar muchísimo a lograr incentivar, a lograr que la otra persona esté más interesada en cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer lo otro. Así que bueno, gente, para todos los que están acá, les pedimos por favor si se pueden suscribir al canal de YouTube. Así ya tenemos, ya llegamos a 12.000 del libro Nunca te hemos negociado. Hemos sacado un montón de partes, ¿no? Cómo tenemos que ir analizando, cómo tenemos que ir viendo para poder influenciar mejor. ¿Qué es lo interesante de la charla de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que prestar mucha atención en las palabras, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos? También vamos a hablar en cómo persuadir con el tómeno de voz. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablamos muy bien de eso y vimos la importancia, la diferenciación que uno puede hacer cuando uno busca eso. Uno busca. Ustedes fíjense, acá hay dos fotos, parecen una, pero es dos fotos, que es cómo genera valor el hecho de que nosotros utilicemos algo que convenza. Fíjense, fíjense la persona, fíjense el rostro, fíjense la parte corporal. El rostro, la parte corporal, lo veíamos la semana pasada, dice más del 50%. Entonces, no hagamos complicado lo que estamos diciendo. No hagamos, pongamos las cosas de una forma bien sencilla. Busquemos eso, vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, vamos a ir descubriendo cómo podemos hacer eso, cómo podemos usar nuestra entonación, cómo podemos usar nuestros gestos. Fíjense el rostro, ven que hay dos fotos ahí, que el equipo nuestro las puso a propósito. Ven la cara, ven acá, fíjense en la mano, fíjense cómo usa la otra mano para dar más, para convencer más, para persuadir más. Todo esto nos hace, nos ayuda. Entonces, estamos seleccionando y tenemos que seleccionar toda esa parte, tenemos que pensar, pensemos mucho. Estamos, cuando estamos negociando, es parte también de como un mini teatro. Tenemos que trabajar en eso. Qué otra cosa importante es, ¿no? Cuando la palabra incentiva, y fíjense en esto, muchas veces uno no se da cuenta, no prestamos atención, el incentivo que hay, ese incentivo de, por ejemplo, yo te digo, oportunidad. Esto es una gran oportunidad, Carlos. Carlos, esto es una gran oportunidad. ¿Cómo no te toca? ¿No te toca? Acá yo digo, no, no, mira, esto es brillante, esto es brillante. Aprender esto es brillante y te va a enseñar muchísimo. Vas a ganar muchas más negociaciones, vas a ganar muchas más. ¿Ves cómo te toca? O te digo, mira, esto es, lo que estamos viendo hoy, esto es exclusivo. Esto es limitado para la gente que está hoy acá. O sea, ¿sentís cómo no nos damos cuenta, pero que nos toca? Esto es esencial que lo aprendas. Esto es fundamental que lo disputamos. ¿Ven el juego de esas pequeñas palabras cómo nos dan? Esto es brillante. Esto es una gran oportunidad. Esto es lo más eficiente. Esto es esencial. Esto es limitado para algunos. Entonces, empecemos a trabajar y pensemos en qué palabra estamos usando cuando nosotros queremos. Los grandes vendedores, que son personas que saben leer esa parte, que saben negociar, que saben motivarte, que saben hacer que logres ese incentivo, usen eso. Usan pequeñas palabras. Usamos pequeñas palabras que hagan que la otra persona se sienta a gusto. Y lo estoy diciendo así, yo estoy diciendo, mira, Valeria, esto es brillante. O sea, nos afecta. Y eso es lo que yo quiero que prestemos atención en cómo muchas de estas cosas es lo que más nos da y más nos motiva. Entonces, veamos cómo cada palabra que utilicemos, si bien sabemos que la palabra no es lo más importante. Sabemos que tenemos que utilizar las palabras, pero es clave que sepamos la parte corporal nuestra, el tono nuestro, cómo incentivamos a la otra persona. El hecho de que la parte corporal mía, el tono, pero también te diga, no, eso es brillante, Jimena, Jimena, eso es brillante. Ayuda, ayuda y tenemos que buscar. Empecemos a seleccionar esas pequeñas palabras, pero fíjense, yo les decía bien claro, son pocas las palabras que tenemos que usar. No, no nos vayamos, son, hagamos palabras sencillas, busquemos eso. Mientras más hablamos, más posibilidades de equivocarnos tenemos. Los estoicos decían, tienen que hablar menos para convencer más. Entonces, empecemos a trabajar en ese, en ese modo, trabajemos, hablemos menos para convencer más, para ayudar a aquel otra persona y utilicemos cuál es esa, esa, esa arma, esa arma secreta de la comunicación. A ver, quién puede adivinar, quién quiere adivinar, cuál es esa, cuál es esa arma secreta cuando estoy tratando de hacerte convencer. de tratar de que pienses lo que estoy pensando. Es un secreto. ¿Cuál crees que es? ¿Qué es lo que es? Eso que todos lo tenemos, pero no todos lo usamos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es ese mes? Ok, ok, ese silencio, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando mi entonación. Esa entonación que hace que te des cuenta que esto es muy importante. O no, buscar la entonación cuando uno está hablando. ¿Por qué? Porque si yo hablo siempre alto, siempre bajo, aburro una herramienta diferenciadora, especialmente cuando doy una oferta, especialmente cuando quiero hablar de por qué el otro necesita lo que yo tengo. Entonces, utilizo, busco, hago los cambios. El lenguaje corporal es importantísimo, pero el tono de voz, tu entonación, trabajemos con eso. Una misma palabra, este es un arma secreta. es una misma palabra puede tener distintos significados. Lo vimos la semana pasada. Por favor, pensemos en cómo trabajar con eso. Trabajemos en eso. Y en cada momento, en cada momento que estamos en la empática, historia persuasiva, cada una de esas etapas que estás utilizando, tenés que pensar, tenés que trabajar en esto. Cuando estás sin comprender a dónde utilizas, utilizas tu entonación, las buenas palabras, ¿para qué? Para persuadir en cómo estás comprendiendo, en cómo estás entendiendo la contraparte. Acuérdense, en la primera parte de toda negociación, lo que yo quiero hacer es que el otro crea que yo quiero cooperar, que estoy acá para cooperar, que estamos para entendernos, que quiero entender sus necesidades, sus problemas, que estoy acá para ayudar. Por lo menos, así no creas que podés ayudarlo. Tenés que ir con la cabeza abierta, tenés que ir a trabajar en eso, tenemos que trabajar. Hay veces que estamos en una negociación que más que todo es para ver, para indagar, pero las personas tienen que entender que estamos acá para descubrir la necesidad de quién, de él, de él, la necesidad de la contraparte, la necesidad de mi héroe, quiero entender el problema de él, la gente que entiende el problema del otro, eso es lo que hoy en día convence, lo que hoy en día, gracias al internet, gracias a tanta información que tenemos, a tantas formas de analizar la información que tenemos por las computadoras, por la inteligencia artificial, por todo esto, hoy en día es eso, comprender, planear y cerrar. el proceso de negociación, gente, es muy fácil y tenemos que entenderlo, tenemos que practicar en eso, siempre, en toda negociación, ustedes pueden estar perdidos, ustedes saben que lo primero que tienen que hacer es comprender, entonces, cualquier negociación, cuando no estén muy seguros, hagan muy buenas preguntas, pregunten, investiguen, no dejen que la ansiedad de los resultados los ataque, la ansiedad de decir, oh, voy a lograr esto, entonces tengo que preguntar para saber si me van a pagar esto, tengo que preguntar, no, investiguen, cuando uno está lo mejor que uno, toda negociación es investigar, investiguen, así se tienen que retirar después, investiguen, comprendan qué es lo que es, de ahí vamos a analizar lo que vamos a planear.